El hábito del ahorro es la clave para una vida financiera saludable y exitosa y por lo tanto alcanzar el bienestar integral. Es por eso que hoy nos acompaña Diego Marín Madrigal, quien es gestor social del Banco Popular y tiene información muy importante que compartir con nosotros. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y usted, Sofía? Muy contento desde el banco venir a conversar sobre temas de salud financiera. Bueno, nos encanta porque vos sos el experto y nos puedes contar qué es el ahorro, cómo manejas vos las finanzas de tu hogar y además darnos unos consejos para poder aprender todos acerca del ahorro. Sí, el ahorro es reservar un porcentaje de los ingresos para crear un fondo financiero. Este fondo nos sirve a las personas, a las familias o a los negocios para contar con recursos en caso de enfrentar una crisis o bien para poder aprovechar una oportunidad de inversión. En particular me gusta dar estos tres consejos que me parece que son muy prácticos. El número uno es iniciar hoy. Aunque sea con un monto pequeño, lo importante es crear el hábito. Como número dos es apartar mensualmente un porcentaje para ahorrar. Y como tercer consejo, me gusta siempre conversar sobre la regla del 50-20-30. ¿Cómo es esa regla? Esta regla consiste en, a partir de un presupuesto, vamos a reservar el 50% de los ingresos para el pago de gastos básicos. Por ejemplo, la alimentación, la vivienda, pago de deudas. Un 20% para ahorrar y un 30% para gastos personales y de bienestar de la familia. Diego, me encanta ese consejo y lo voy a aplicar. Mira, hablando de ahorro, ¿cómo podemos empezar a ahorrar nosotros? ¿Cuál es tu plan de ahorro? Y contanos acerca del plan y cuenta naranja del BP. Sí. En lo personal, yo utilizo los instrumentos que tiene el Banco Popular a disposición, como la cuenta naranja y el plan naranja. La cuenta naranja es una cuenta exclusiva para ahorro. Esta nos genera buenos rendimientos y existen tres tipos. La cuenta ahorro fácil, que genera mejores rendimientos que las cuentas tradicionales y se apertura a partir de los 5.000 colones o los 20 dólares. Ok. Como segunda opción, tenemos la cuenta naranja preferencial. Esta cuenta nos genera mejores rendimientos que la cuenta de ahorro fácil y se apertura con montos de 100.000 colones o 200 dólares. Ya. Y como tercera opción, contamos con la cuenta global premium. Esta genera aún mejores rendimientos y se apertura con montos de 250.000 colones o 500 dólares. También el banco cuenta con el plan naranja. Sí. Estos planes son ahorros que se programan automáticamente donde el cliente define el monto, ahorrar, la frecuencia y el plazo. Igualmente se aperturan desde los 5.000 colones y permite realizar abonos extraordinarios, también retiros y cancelaciones. Todos estos productos se pueden gestionar desde la banca en línea del Banco Popular. Excelente. Más amigable imposible y lo importante, como dice Diego, es empezar hoy. Así que ya saben que con el plan y cuenta naranja del BP tenemos opciones que se ajustan siempre a sus necesidades.